Música Esta casa es la casa de los duendes Hace mucho tiempo yo la compré, hace unos 5 o 6 años La compré, la arreglé porque ya estaba casi para caerse Y se la adjudiqué a los duendes por haberme dado mucha suerte Aunque muchos dicen que no existe la suerte Se las compré a ellos y aquí viven estos monitos que yo les tengo mucha fe Música Hace aproximadamente entre 20 y 21 años atrás Me fui a pasear por el Zócalo Y estaba una señora con un puesto de duendes ahí en el piso frente a Catedral Y me habló ofreciéndome su producto Y yo le dije que yo no creía en esas cosas Pues me estuvo insistiendo tanto que después de unos 10, 15 minutos de plática con ella Me convenció y le compré el primer duende, el del dinero Me dijo, mire este duende no es un duende cualquiera Ese duende que se lleva le va a dar mucha suerte Pero si lo trata como se debe de tratar Este duende lo tiene usted que curar En luna llena hay que sacarlo a serenar toda la noche Y en la mañana hay que meterlo Para que no le den directamente los rayos del sol Le debe de dar su copita de vino tinto Cada 4 o 5 días llenarle la copa Y ponerle también semillas de girasol No se le vaya a olvidar No lo vaya a prestar a nadie Ni lo vaya a regalar Ni lo vaya a tirar Porque es su suerte Porque si lo regala va a regalar su suerte a la persona que se lo regale Si lo presta le va a prestar su suerte a la persona que se lo preste Y si lo tira está tirando su suerte Cuídelo Y va a ver Que le va a ir bien Y le hice el ritual que me dijo la señora Y todo lo que he emprendido Todo se me empezó a multiplicar Si vendía café Vendía mucho café Todo vendía mucho Lo que antes no pasaba Y entonces por haberme dado tanta suerte Esta casa que ya estaba por caerse Completamente destruida La compré para ellos Los duendes son traviesos Pues ahí en la casa no me esconden las llaves O no sé si porque ya estoy viejo No sé dónde las dejo Le he hecho la culpa a los duendes que tengo Pero dicen que los duendes Pues no son malos Son traviesos Pero dicen los científicos que han estudiado La existencia de los duendes Que existen Que sí existen Como existe la luz del sol Por lo tanto yo invito al público en general A que visiten la casa de los duendes No se cobra Aquí abrimos a veces de 5 a 8 de la noche Ahorita en las fiestas del Piting va a estar abierto De 5 a 8 Aquí la casa donde está Es por la calle No Relección Número 8 Este Mi teléfono es el 254-4991 Cuando quieran venir Me hablan por teléfono un día anterior Y con gusto los voy a atender en la tarde Tengo duendes también que vendo Así como yo compré Quiero que otros también les vaya mejor Tengo el duende de la salud El duende del comercio El duende del dinero El duende de la riqueza El duende de la abundancia El duende del trabajo El duende del amor Etcétera Tengo varios duendes Que están en venta Aquí en esta casa de los duendes No únicamente tenemos duendes Tenemos también hadas Tenemos elfos Trolls De los países escandinavos Vendemos también artesanía De algunas partes De algunos estados del país Cuadros de todos los artistas Que murieron de aquí de México Y de Estados Unidos Los más famosos Y cuando vengan No se van a ir Como llegaron Porque se van a llevar Muchos conocimientos De historias de Hermosillo Historias de nuestro país Historias del mundo Yo soy el profesor Gabino Medina Vázquez Gracias 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 Gracias